Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Desde el alma Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendito Dios por encontrarnos En el camino Bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina, esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloré al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 oh Te digo que es tan bendita tu luz Amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Tu mirada, oh, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada amor